Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a otro nuevo video en este canal. Bueno en este video haré la vigésima primera promoción del canal, y esta promo será para el usuario de Sonic Hit Pro 2021, este usuario hace poco empezó a subir videos en Youtube, él subirá videos locuendo, críticas, gametlays, entre otras cosas más, suscríbanse a su canal o si no te electrocutaras. Bueno compás ese fue el video, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir mis videos, nos vemos en la próxima, adiós.